La Banda Sinfónica del municipio de Zipaquirá fue campeona nacional en el municipio de Tibacuy. Veamos cómo se desarrolló este evento. Sí, pues este es un resultado más de los procesos de formación de nuestras escuelas de cultura del instituto. La Banda Sinfónica obtuvo la oportunidad desde Villeta de participar en este concurso nacional en Tibacuy y afortunadamente se cumplió gracias al apoyo de la gobernación del IDECUD y por supuesto del Instituto de Cultura. Se cumplió esta cita allí y se tuvo el primer lugar en Banda Sinfónica y también se les dio un reconocimiento al mejor percusionista y a la mejor flauta del certamen. Bueno, profesor, hablemos también de ese logro y ese reconocimiento que le dieron a parte del trofeo. Por supuesto, el reconocimiento es para todos, empezando por su director, el maestro Germán Rusinki, todos los formadores del área de banda, que son seis personas que nos colaboran, seis maestros y por supuesto todos los estudiantes, todos los ciudadanos que hacen parte de la banda que de una forma muy disciplinada vienen fortaleciendo este proceso y por supuesto pues el premio individual que es al instrumentista Daniel y a uno de sus flautistas pues es un logro ya, un reconocimiento a un trabajo, una disciplina particular de estos jóvenes. Bueno, ¿se van a continuar con estos procesos? ¿Van a seguir saliendo a concursos? Por supuesto. Nosotros, nuestra labor más importante desde el Instituto es la formación ciudadana, los valores, toda la parte ética, toda la parte de la disciplina, pues de la mano del arte pues nos permite tener resultados artísticos importantes y por supuesto participar en estas convocatorias. La escuela se sigue fortaleciendo, específicamente el área de bandas en este gobierno se fortaleció aún más, tenemos ya procesos que inician por la flauta dulce, por la orquesta ORF y la pre-banda ya existe, son los niños que están iniciando, después viene la banda infantil, seguido viene pues esta banda juvenil y tenemos también la banda tradicional que también en algunos momentos de la historia de Zipaquirá ha participado y ha ganado algunos concursos también con la música nuestra del folclore de la costa sobre todo. Entonces continuaremos fortaleciendo, se ha hecho una inversión muy importante en compra de instrumentos, este año se dotaron los uniformes, todo esto con el apoyo del señor alcalde quien ha estado muy comprometido con el tema de la cultura en la música, sobre todo en la banda, ahorita con el proceso de mil guitarras también, son procesos que se vienen fortaleciendo, el otro año tendremos 60 juntas de acción comunal en mil guitarras y todo pues gracias a ese compromiso y al apoyo que nos da la administración en cabeza del señor alcalde. Bueno profesor, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus y felicitarlo por este gran logro que han hecho ustedes. Pues yo recibo muy orgulloso esa felicitación y pues no es mía, es de todos los jóvenes y de todos los ciudadanos que creen en nuestros procesos y que cada año se integran y pues aprovecho para invitarlos a todos para que se inscriban en nuestra escuela de formación que es un espacio de formación lúdica para aprovechamiento del tiempo libre donde tenemos muchas oportunidades de formarnos como mejores seres humanos, como artistas y por supuesto representar a nuestro municipio y enaltecerlo.